Autoridades fronterizas localizaron a un grupo de migrantes que habían sido reportados como desaparecidos cuando intentaron cruzar el río Bravo. El medio mexicano Super Channel reportó que la tarde del viernes encontraron el cuerpo sin vida de una mujer que viajaba con el grupo, cuya identidad aún es desconocida. Además, reportaron la localización de dos migrantes más y un niño de tres años, que su madre, quien se identificó como nicaragüense, no logró cruzar el río Bravo y lo reportó a las autoridades mexicanas como desaparecido. Del jueves se reportaron desaparecidos mientras trataban de cruzar a Igol Paz. Además de la mujer ahogada, dicho grupo consistía también en un hombre, otra mujer, adultos los dos, así como un niño de tres años de edad. Según las autoridades estadounidenses, estas tres personas fueron aseguradas por la patrulla fronteriza, la border patrol, la misma noche del cruce y actualmente se encuentran detenidos. Bien, esta información es relevante porque ayer otra vez llegaron todos los medios internacionales a buscar esta nota por la desaparición de cinco personas en el río Bravo, un niño de tres años de edad que la mujer, obviamente la madre, estaba desesperada por la búsqueda y no hubo resultados la noche del jueves. Pero aquí el reporte de las autoridades de Estados Unidos es que tres personas fueron aseguradas por la por del patrulla, o sea, se buscan dos. Desde el jueves, patrullas fronterizas intentaron localizar al menor y al grupo de migrantes, no teniendo éxito. Sin embargo, según información proporcionada por autoridades estadounidenses, se conoció que el menor ya está en tierras norteamericanas. Además, reportaron que todavía se buscan a otras dos personas más que se encuentran desaparecidas. Se espera que en las próximas horas se confirme la identidad del menor. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.